La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar presenta en Guadacorte su memoria anual de actividades con la presencia de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Sanz anima a los jóvenes a trabajar por el cambio en Andalucía en el acto de nuevas generaciones en Algeciras. Sergio García se proclama vencedor del Andalucía Valderrama Masters en una emocionante jornada seguida de Estelca por miles de espectadores. Grupo Oden Doctor Espinel inaugura en Algeciras su octava clínica en la comarca, dando un nuevo salto de calidad. La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, la AGI, ha presentado hoy su memoria correspondiente al ejercicio 2016, un documento de gran importancia que sintetiza los resultados fundamentales de las actividades económicas y sociales que genera el conjunto de empresas asociadas. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, intervinieron en un evento en el que estuvieron acompañados por el presidente de la Asociación, Manuel Doblado. Un año más, uno de los apartados fundamentales de la actividad de la AGI es el empleo, donde las entidades integradas en el colectivo continúan demostrando un compromiso firme por el empleo de calidad. La suma entre empleos directos de las empresas de la Asociación y las empresas auxiliares de mantenimiento y otros servicios es de 9.003 trabajadores, lo que representa un incremento respecto al 2015. Por primera vez, desde el 2008, la cifra supera las 9.000 personas. Las principales magnitudes económicas también tienen cabida en la memoria 2016. Los ingresos fueron de 6.358,3 millones de euros. Las empresas han mantenido así la senda de recuperación de los márgenes de los últimos ejercicios. Por otro lado, el capítulo de inversiones ha sido un año más una prioridad para las empresas asociadas. Durante el 2016, la inversión total fue de 222,3 millones de euros, casi un 13% superior a la del ejercicio anterior. Todo esto en el marco de la firme apuesta por incrementar la productividad y la competitividad, así como mejorar la seguridad laboral y el impacto ambiental. La inversión total fue de 222,5 millones de euros. La inversión total fue de 202,5 millones de euros. Gracias. Las empresas asociadas con la economía de la zona crean unos efectos multiplicadores en la economía a través de las interrelaciones generadas por el gasto de las asociadas en adquisición de bienes y servicios que producen otras empresas y el gasto de los salarios generados por la industria. Este impacto se cuantifica en valor añadido bruto y de empleo, un impacto de efectos directos, indirectos e inducidos. Finalmente, cabe destacar el fuerte compromiso con el mantenimiento y la mejora de las condiciones ambientales que tienen las asociadas. Este compromiso se traduce en un total de 64,3 millones de euros en el gasto e inversión destinado a medioambiente y en cumplimiento de todas las exigencias medioambientales establecidas, con 71 puntos de monitorización de emisiones, 18 puntos de monitorización de vertidos, con una realización de 113 inspecciones externas y 12 controles del medio receptor. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha participado en la presentación de la Memoria Anual de la Asociación de Grandes Industrias AGI del Campo de Giraltar, que se ha celebrado en la mañana de hoy lunes en los barrios. En su intervención, la presidenta de la Junta ha exigido como prioridad que las partidas que se destinan para el Algeciras-Bobadilla por parte del Gobierno Central en los presupuestos generales del Estado vayan en la sintonía y en el ritmo presupuestario que va en el resto del corredor mediterráneo. Es decir, Algeciras, además de ser el principal puerto del Mediterráneo y en el punto de Europa, es evidente que tiene una fortaleza que no tiene un transporte y que no debemos, como dice Algeciras-Bobadilla, favoreciendo a nuestro competidor que se encuentra muy cerca y que no van a desaparecer la fortaleza. Si verdaderamente creemos que ese corredor federal le dé la respuesta a la policía y la policía que no le dé, tiene que ser una respuesta demática. Con 50 millones de euros, de año 2030, para acabar, el corredor federal le dé la respuesta a la policía que no le dé, tiene que ser una respuesta demática. No hay que ser una respuesta demática. Pero nuestro consenso del apoyo de Europa deνα어inkangs normales para que la inversión sea real. Y podamos que exponer desde elWhat Peace Actual lo que quiere, lo fundamental está la logística del canto del edintestino y del todo la energía entre operas favorables y en ningún ritmo que el que le da hecho el color de los Strandos. Pero nosotros en la Comisión en la Recha Europa le den, lo que es fundamental. Y sabemos que nuestras empresas quieren invertir, quieren crecer, quieren pagar tamaño y tienen permisiones que atraer a Andalucía, a otras empresas que sigan apachando por la estabilidad, por la confianza y por la seguridad que van en nuestra tierra. Eso sí que sigo con lo que se vienta a la Andalucía, que las partidas que se detienen, que van a llegar a elegir la compañía, van a ir en la sintonía y en el ritmo de su postaje que van en el derecho del órgano militar. Y creo que es bueno para Andalucía, lo que es bueno para Andalucía, no es un caso de repetirlo, es bueno para España, siempre. Somos un factor de equilibrio y de armonización y como tal, lo vamos a seguir defendiendo. Susana Díaz ha terminado diciendo que esa conexión ferroviaria sería buena para Andalucía. Y lo que es bueno para Andalucía, también es bueno para España, ya que es un factor de equilibrio y de armonización. El delegado del Gobierno en Cádiz, Antonio Sanz, también se desplazó hasta los barrios para asistir a la presentación de la Memoria Anual 2016 de la AGI. El delegado en nombre del Gobierno de España mostró el compromiso del Gobierno con uno de los pulmones industriales y económicos más importantes de Andalucía y de España. Gracias. 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 El alcalde de los barrios, Jorge Romero, también asistió a la presentación de la Memoria 2016 de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. El alcalde ha felicitado a la AGI por los resultados tan positivos no sólo para las empresas asociadas, sino también para el municipio de los barrios y el conjunto de la comarca. Porque es esta la palabra del lleva años, que hay que ver el 살�yixtaco, los conocimientos de la región y la comunidad salud hita. Oración, los barrios y la invitamos a la solicitud de ab truecentaje al centro de la LA- yvenulación del campo de los flujos y los tratamientos de entonces y los guerrillas de la comunidad y las resolución dentro de los fraganza, habilita a nuestros frstanles. ¿Que la福leta tiene que parecer posible que se dé la situación de los cristianos y de los niveles de perdida? un 싶은 expelled, era toda el time cuando tuvo sigla cuando tenía que ir creciendo la situación O sea, un parque de amor a la dirección Oberlo. En definitiva, de justamente, de solo cuando плохa el sueño es elevado en la minería central basement. Y la gran empresa es el Something Meriden de Inar 만f kaç a cierreаго. Nos принципе, voy a poner trabajo y velo ahí solo aこちら. Un momento con muchos situaciones, fue la mayor juventud en Carterlla y Max. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquedades. DEUN ,, etc.,-, EFLDCATA, 捂ら gotta be left, A ver allので, un equipo de más de 40 profesionales y queremos seguir creciendo, atendiendo a los pacientes del campo de Gibraltar y con nuestras señas de identidad que son calidad, honradez y trabajo. Lo que supone una apuesta por la empleabilidad y la generación de riqueza para la comarca.